El sistema migratorio canadiense se compone de distintos programas que le brindan la oportunidad a diversos tipos de migrantes de obtener su residencia permanente. Debido a que la ley en temas migratorios cambia constantemente, es muy importante que usted se mantenga informado para que así cumpla con los requisitos al pie de la letra al momento de enviar su solicitud de residencia. La página de internet de Ciudadanía e Inmigración a Canadá ofrece información específica sobre cada uno de los programas, sin embargo, la página no ofrece información sobre casos específicos. Por otro lado, la página oficial contiene una herramienta en forma de un cuestionario automatizado que le permite a primera vista evaluar si usted califica por un programa de residencia. Este cuestionario automatizado que ofrece la página de inmigración no siempre otorga las respuestas adecuadas. Esto es porque el cuestionario es muy genérico y no se basa en cosas específicas. Es por eso que si usted desea emigrar a Canadá, es importante que busque información también a través de otras fuentes. Actualmente, la mayoría de los programas requieren que usted tenga una oferta de trabajo. El término oferta de trabajo se define de diferentes maneras dependiendo de cada caso. Si usted no cuenta con una oferta de trabajo en este momento, existen otros programas, aunque más limitados, que le permiten buscar una residencia permanente sin tener esta oferta laboral. Entre esos programas se encuentran los programas familiares y los programas de estudiantes internacionales. El sistema de procesamiento más popular el día de hoy es el Express Entry. Este sistema se ha hecho efectivo desde enero del 2015 y tiene como finalidad procesar los los tres programas principales que conformaban el sistema migratorio en los años anteriores. Estos programas son 1. El programa de trabajadores calificados. 2. El programa de experiencia canadiense. 3. El programa de oficios calificados. En el pasado, cuando usted calificaba en alguno de estos tres programas, bastaba con completar su solicitud y enviarla siempre y cuando estuviera dentro del número límite de solicitudes que iban a ser aceptadas en ese año. En la actualidad, ese es solamente el primer filtro antes de poder aplicar para Express Entry. El Express Entry se compone básicamente de dos etapas. En la primera etapa, usted tiene que calificar en alguno de los tres programas antes mencionados. Si este es el caso, entonces entra a un sistema de evaluación de puntos que se compone de 0 a 1.200 puntos. 600 puntos equivalen a una oferta de trabajo. Nuevamente, oferta de trabajo se define de distintas maneras. Los otros 600 puntos equivalen a varios factores. Entre estos factores está idioma, edad, experiencia laboral, entre otros. El factor más importante para Express Entry es el idioma, ya sea inglés o francés. El Express Entry está diseñado para migrantes que tienen alto dominio de alguno de los dos idiomas oficiales de Canadá. Por ejemplo, si usted tiene tres años de experiencia laboral en su país, y tiene un nivel de idioma, ya sea inglés o francés, al nivel 7, su puntaje será de 25. Pero si tiene esos mismos tres años de experiencia laboral, más un nivel de idioma, 9, su puntaje será de 50. Los programas de migración a Canadá y las estrategias legales de aplicación son variados. Si a usted le gustaría explorar más a fondo sus opciones, en Global Advising Group estamos para ayudarle.